En los siguientes 100 días me convertiré en un Spider-Man, pero de sangre. Mi objetivo será averiguar cómo llegué a este nuevo mundo. También tendré que detener a los villanos que quieren matar a mis amigos del multiverso. ¡Podré lograrlo! Míralo hasta el final para averiguarlo. Y como el anterior video llegó a la meta de 80.000 likes, hoy he creado una historia nunca antes vista en YouTube. Una historia con terror. Compañeros, mucha aventura y combates muy épicos. Si te gustan estos videos, por favor suscríbete campeón que es totalmente gratis y no te lleva nada de tiempo. Si tan solo un pequeño porcentaje de ustedes se suscribe ahora mismo, podríamos sobrepasar los 2 millones de suscriptores. ¡Ya estamos muy cerca de llegar! Y quédate hasta el final del video para disfrutar de esta película nunca antes vista en Minecraft Hardcore. En el día 1 aparecí siendo un Spider-Man normal. ¡Oh, ¿dónde estoy? Hoy solamente tenía un corazón y me di cuenta que estaba debajo de una cueva en el centro de una invocación con muchas personas misteriosas rodeándome. Oigan, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué idioma es ese? Señor Spider-Man, usted será la salvación de nuestro universo ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Y quién eres? ¿Qué hago aquí? ¡Debo estar salvando la ciudad! No hay tiempo para charlar, perderá la vida en segundos ¡Hechiceros, atáquenlo ahora! ¿Qué? Todos estos hechiceros comenzaron a golpearme con su magia roja ¿Qué me están haciendo? Debido a toda la magia en mi cuerpo, caí de rodillas al piso Fue entonces que mi cuerpo junto a mi traje sufrió una transformación Ahora estaba cubierto de sangre Y tenía nuevos disparadores de sangre en mi inventario ¡No, no, no! ¿Qué me han hecho? ¡Estoy sangrando! ¡Me voy a morir! Espera, espera, cálmate Spider-Man Eso no te sucederá El hechizo solo invirtió tu estado anímico Aunque pensándolo bien, tu nombre podría ser Sangre-Man ¿Qué? ¡Eso es un pésimo nombre! ¡Ahora suéltenme! ¡Tengo que salir de aquí! ¡La ciudad me necesita! No, no puedes irte Debes ayudarnos a solucionar el problema de este universo Nuestra magia puede afectarte negativamente En ese momento en una pared hubo una super explosión Y desde ahí salió un ente completamente negro ¡Hechiceros! ¡Ese Spider-Man no debe estar con vida! ¡Es una anomalía! ¡Se los advertí! ¡Ahora el alma de Sangre-Man será mía para siempre! ¿Qué? ¿Acaso me está buscando a mí? Y no soy Sangre-Man Soy Sangre-Man... Saki, sí Ah, creo que debo pensar un mejor nombre No, no puedes llevártelo Él salvará nuestro universo Hemos cumplido la profecía ¡Su profecía se acaba aquí! Y la muerte comenzó a atacar a todos los hechiceros Su magia oscura era más fuerte que la magia de los magos que me habían invocado ¡Esto es perfecto! ¡Todos están luchando! ¡Es hora de escapar! Rápidamente aproveché la oportunidad para salir de este lugar ¡Fantasmas! ¡Atrápen a ese Spider-Man sangriento! ¡No dejen que escape! En ese momento un montón de almas salieron del infierno a perseguirme ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Vuelvan al infierno fantasmas! ¡Ah! En el día 2 estaba corriendo por toda esta cueva escapando de los fantasmas ¡Rayos! ¡No dejan de seguirme! ¡Atrápen a ese insecto! Seguí huyendo de estas almas mientras me estaban golpeando Hasta que en un momento me quedé sin salida ¡Qué mal! ¡No tengo otra opción más que luchar! Rápidamente con mi nuevo poder de sangre comencé a luchar contra estos fantasmas ¡Los derrotaré a toda costa cuerpos voladores! ¡Somos fantasmas inútil! ¡Y tú morirás aquí! Todos estos fantasmas comenzaron a quitarme corazones rápidamente Traté de defenderme con mis puños Pero no iba a ser suficiente Si tardaba un segundo más la muerte podría llegar Así que con mucha prisa decidí utilizar mi disparador de telarañas de sangre Pero cuando traté de dañarlos esta telaraña traspasó sus cuerpos ¿Pero qué? ¿Cómo es esto posible? ¡Mi telaraña no les hace daño! Los fantasmas no recibimos daños con objetos de tu mundo Solo otros muertos pueden dañarnos ¡No puede ser! Sin poder utilizar mi habilidad principal contra estas almas que me querían hacer parte de su manada Decidí utilizar mi fuerza de Spider-Man Mis puños de sangre sí dañaban a estos fantasmas Y rápidamente comencé a derrotar uno por uno a todas estas almas ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Tú no estás muerto No nos puedes hacer daño ¡Soy un Spider-Man y puedo lograr lo que me proponga! ¡Ya, ya, ya, ya! No tenía ni idea por qué podía dañar a estos fantasmas con mis puños Pero aún así seguí golpeándolos hasta que derroté a todos ¡Sí, derroté a todos! ¡Ahora debo escapar de aquí! Cuando creí que todo se había terminado Pude observar que llegaron más fantasmas para atraparme ¡Oh, qué mal! ¡Atrapen a ese insecto! ¡Debo salir de aquí ahora! En ese momento arriba de mí pude observar una salida a la superficie ¡Genial! ¡Esa es mi escapatoria! ¡Hora de escalar estas paredes! Sin otra alternativa decidí ocupar mis poderes de Spider-Man para escalar estas paredes ¡Vamos, vamos! ¡Debo darme prisa! En cuanto llegué a la cima pude observar que los fantasmas venían hacia acá Rápidamente saqué mi disparador y utilicé mi sangre para salir de aquí En el día 3 finalmente pude salir de la cueva Y llegué a un nuevo lugar Estaba en el medio de un bosque ¡Rayos! ¿A dónde me han traído esos hechiceros? ¡Debo averiguar qué está sucediendo! Iré a la ciudad a buscar ayuda ¡Seguí viendo el video campeón para averiguar qué sucederá! Y no olvides suscribirte y dejar tu like para más 100 días de Misaki Gamer Por el momento decidí salir de aquí en dirección a la ciudad En cuanto llegué a la ciudad pude observar que todo estaba muy tranquilo y en calma Esto es muy sospechoso No recuerdo por cuánto tiempo desaparecí Pero el crimen debe haber avanzado mucho Aunque no veo señales de nada ¡Me los comeré ahora! A lo lejos escuché unos gritos Y pude observar que Venom estaba atacando a unos civiles ¡Lo sabía! ¡Los villanos están atormentando la ciudad! Por favor, señor Venom ¡No nos coma! ¡Oh! ¡Por supuesto que me los comeré! ¡Ustedes no tienen solución! ¡No! ¡Pude observar a Venom comiéndose a esos ciudadanos! ¡No! ¡Detente, monstruo! ¡Pagarás por lo que acabas de hacer, Venom! ¡Irás a la cárcel ahora mismo! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¿Spider-Man? ¿Cómo sigues con vida? ¿Y por qué estás cubierto de sangre? ¿A qué te refieres? Siempre he estado vivo Solo fui secuestrado por unos hechiceros La verdad es que no recuerdo muy bien Pero lo que sí sé es que tú te irás de esta ciudad ¿De qué hablas? Acordamos que me encargaría de los ladrones a mi manera Eso acordamos contigo y con Miles No, no, no sé de qué hablas ¡Ay, mi cabeza! ¡Yo no pude haber acordado eso! ¡Morirás aquí, monstruo! ¿Qué? Rápidamente comencé a atacar al monstruo Venom Que estaba matando civiles y aterrorizando la ciudad No podía recordar mi vida pasada Pero tenía en claro que mi deber era defender a los indefensos de monstruos como Venom Comencé utilizando mis telarañas de sangre Venom también estuvo desprendiendo sus telarañas y habilidades ¡Pillano despreciable! ¡Te venceré! ¡Has perdido la memoria, Spider-Man! ¡Recuerda quién eres! ¡Soy tu compañero! ¡Eso es imposible! ¡Nunca me aliaría con un monstruo como tú! Utilicé mis puños para tratar de dañar a este monstruo Aunque él era muy fuerte Aún no recuperaba todos mis poderes desde aquel ataque de los magos Poco a poco comencé a perder mis corazones Traté de defenderme con mi telaraña y con mi fuerza de sangre Pero este monstruo Venom me superaba en fuerza y agilidad Finalmente logró derrotarme con toda su telaraña ¡No rayos! ¡Este villano destruirá toda la ciudad! ¡Cómo pude perder! ¿De qué hablas? ¡Te acabo de decir que estoy defendiendo la ciudad! ¡Inútil! ¡No, no! ¡No puedo perder aquí! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Te atraparé, villano! Avergonzado por mi derrota, escapé de aquí para evitar la muerte ¡Demonios! ¿Qué le pasa a Spider-Man? Algo malo está sucediendo Deberé ayudarlo, pero por ahora debo proteger la ciudad En los días 4 a 7, escapando de la ciudad Llegué a un bosque muy extraño Todo estaba tintado de un color naranja ¡Rayos! ¡Esos villanos están destruyendo la ciudad! ¡Debí haber matado a ese simbionte! ¡Pero aún no soy muy fuerte! ¡Deberé seguir luchando para recuperar mis poderes! Por ahora decidí equiparme mejor Comencé tomando algunos troncos de árboles Luego de tener madera, crafté unas herramientas básicas para comenzar con mi supervivencia Explorando la zona, me encontré un buen lugar para construir mi hogar Y estar seguro de esos magos, de la muerte y de los villanos de la ciudad ¡Rayos! ¡Tengo muchos enemigos en esta aventura! ¡Pero este lugar será muy seguro! ¡Buscaré materiales para mi nueva casa! Rápidamente salí de aquí en busca de una cueva En cuanto llegué en este lugar, lo primero que hice fue tomar toneladas de piedra Luego de esto, decidí craftearme con la roca que junté unas mejores herramientas Con mi pico mejorado, comencé a tomar hierro y bastante carbón Después de esto, volví a casa y craftee unos hornos Coloqué a cocinar las menas de hierro que había juntado Y con esto, craftee unas mejores herramientas de hierro Con mi hacha mejorada, fui a tomar más madera para mi hogar Con bastantes materiales en mi inventario, comencé a construir mi casa en el centro de este bosque Iba a construir un hogar que representaría mis nuevos cambios Luego de unos retoques, mi nueva casa ya estaba lista ¡Esto me ha quedado genial! No construí una araña ya que no quiero revelar mi ubicación ¡Eso sería muy tonto de mi parte! ¡Maldito Spider-Man! A lo lejos, escuché unos gritos muy extraños ¿Pero qué fue eso? ¡Siento que hay alguien en peligro! ¡Mi sentido arácnido me está advirtiendo de algo muy grande! ¡Deberé investigar ahora! Sabiendo que algo malo estaba sucediendo Decidí salir de aquí en dirección a esos gritos En los días 8 a 10, en cuanto llegué al lugar A lo lejos, pude observar a un mago extraño Luchando contra un súbdito de Venom ¿Qué? ¡Un Spider-Man con el simbionte de Venom! ¡Esto no es posible! ¡Ustedes jamás me capturarán! ¡La agencia no puede hacerme esto! ¡Tú eres una anomalía, Strange! ¡No debes estar en este universo! ¡Podemos devolverte a tu esposa si nos ayudas! ¡No hables de mi esposa, Spider-Man negro! La batalla del mago y de ese Spider-Man continuó Ese villano estaba atacando sin parar al hechicero Y rápidamente, con sus habilidades, hizo que cayera al suelo derrotado ¡Rayos! ¡Debo ayudarlo! ¡No dejaré que esos simbiontes se salgan con la suya! Rápidamente, con mi telaraña de sangre, me abalancé hacia el villano ¡Oye, tú simbionte! ¡No dejaré que sigas atacando a este hechicero! ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¿A qué te refieres con simbionte? Soy un Spider-Man, me llamo Noir ¡Oh no! ¿Tú también eres una anomalía? ¿Qué es eso de anomalía? ¡Yo soy el único Spider-Man de este lugar! ¡Me llamo Sangresaki! ¡Y tú estás con Venom! ¡Te detendré ahora! Rápidamente, comencé a dispararle a este Spider-Man impostor Él comenzó a defenderse con sus puños Rápidamente, decidí desprender todas mis habilidades en contra de este villano para defender a ese mago Aunque él era muy ágil y esquivaba todos mis golpes ¡Ah! ¡Rayos! ¡Te venceré! Ya basta, debes venir conmigo Seguí luchando contra este simbionte Pero era más fuerte de lo que pensé Con todos sus golpes me dejó solamente a un corazón Estaba a punto de caer Esto se acabó, vendrás conmigo ahora mismo ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame! Con mucha desesperación comencé a dispararle mis telarañas de sangre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto se acaba aquí, Noir! El mago atacó con su magia al simbionte provocándole un gran daño ¡Ah! ¡Ya me hartaron, Mequetrefes! ¡Me los llevaré conmigo! Este simbionte se enfadó con nosotros y decidió luchar con todas sus habilidades Aunque éramos dos en contra de este Spider-Man simbionte, él nos podía hacer frente Luchaba con sus puños provocándonos un gran daño y estaba a punto de derrotarnos Pero con la magia de este hechicero y con mis disparadores de sangre Finalmente logramos derrotar al Spider-Man simbionte ¡Ah! ¡Rayos! ¡Esto es muy malo! ¡Hasta aquí llega, simbionte! ¡Ahora dinos! ¿Dónde está Venom? ¿Qué? ¡No estoy con Venom! ¿De qué hablas? Este universo sí que está loco Pero escúchame, deben venir con la agencia ahora Debemos detener sus anomalías Si siguen en este universo, todo podría destruirse Si no vienen conmigo, algo muy grande vendrá por ustedes ¡Créanme! ¡Nadie irá contigo! ¡Aaah! Este mago hizo un hechizo provocando que este Spider-Man llamado Noir desapareciera ¡Aaah! ¡Wow! ¿Pero qué fue eso? ¿Cómo lo hiciste, mago? No tengo idea No recuerdo muy bien cómo se usan estos poderes Seguramente lo mandé a otro mundo, quizás Pero mi nombre es Strange, gracias por ayudarme No hay de qué, viejo Yo me llamo Sangresaki ¿Y por qué te seguía ese Spider-Man? ¿Acaso eres un villano? No, por supuesto que no Mi vida estuvo a punto de terminar cuando estaba enfrentando a unos villanos En ese momento recurrí a la magia oscura para volver a levantarme A causa de eso, mi cuerpo sufrió una transformación Y fui teletransportado a este mundo Que es muy diferente al mío Creo que debido a eso me sigue la agencia ¿La agencia? ¿Y qué es eso? Es una larga historia ¿Tienes un hogar donde vivir? En este bioma hace mucho frío Ah, sí, por supuesto Ven, sígueme Iremos a mi casa En este caso, decidí volver a casa junto a Strange Y amiguitos, si te está gustando este video, suscríbete para más 100 días de Misaki Gamer Y seguí viendo el video porque muy pronto nos enfrentaremos a un villano muy poderoso En los días 11 a 14, en cuanto llegamos a mi hogar, le di algunos materiales a este Strange Zombie Y juntos comenzamos a construir su nuevo hogar para que pudiera vivir en este mundo Y luego de unos retoques, terminamos de construirla ¡Wow! Muchas gracias Sangre Saki, ahora podré vivir en este mundo No hay de qué Strange, pero cambiando de tema, hay que detener a la agencia Si te están siguiendo a ti, seguro también están siguiendo a otros héroes Debemos detenerlos ahora mismo De hecho, conozco en donde hay una de sus bases secretas He escuchado que en este lugar llevan a todas las anomalías de otros universos Podría guiarte hacia ese lugar ¡Eso suena muy bien! ¡Vamos ahora! El Strange Zombie preparó un hechizo oscuro el cual abrió un portal enfrente de nosotros ¡Ahora vamos! ¡Entra al portal! ¡Sí! Rápidamente ambos entramos por este portal extraño Cuando cruzamos por el portal, finalmente llegamos a un nuevo lugar En donde aquí se encontraba una plataforma de petróleo gigante ¡Oye viejo! ¿Qué hacemos aquí? ¡Esto es una construcción de humanos! No te dejes engañar, esta es su base secreta Nadie se espera que alguien construya una agencia en una plataforma petrolífera, ¿verdad? ¡Eso es cierto! ¿Y ahora cómo entraremos? ¿Puedes abrir un portal dentro de ese lugar? No conozco el lugar Podríamos terminar atrapados en las paredes Además son demasiados Spider-Mans No podremos contra ellos Tuvimos mucha suerte con el Spider-Man Negro ¡Ahh! ¡Tienes razón! Debemos buscar nuevos aliados para vencerlos ¡Sueltenme! A lo lejos, escuchamos unos gritos Y en esa plataforma había un Spider-Man siendo secuestrado por unos guardias ¡Liberenme! ¡Ustedes no pueden hacer esto! ¡Camina! Le dirás al jefe en dónde está ese dragón Es la anomalía con la mayor magia de todos ¡La libertad es un derecho! ¡Oh no! ¡Se están llevando a ese Spider-Man! ¡Strends! ¡Debemos hacer algo! ¡Tenemos que rescatarlo antes de que se encuentre con los Spider-Mans malvados! ¡No podemos hacer eso! ¡Ellos son muy fuertes! ¡No quiero perder mis poderes y ser un experimento para ellos! ¡Además su jefe es un monstruo sin corazón! ¡Ahh! ¡Eres un cobarde! ¡Yo rescataré a ese Spider-Man! ¡Está bien! ¡Haz lo que quieras! ¡Si quieres volver a tu mundo estaré en el pantano oeste! ¡Búscame! ¡Si es que logras salir con vida! El extreme zombie se alejó de aquí como un cobarde Yo estaba decidido a rescatar a ese Spider-Man Así que rápidamente me dirigí a esa plataforma donde se escondía la agencia En los días 15 a 18 llegué a esta plataforma de petróleo falsa ¡Rayos! ¡Esto sí es un buen escondite para una base secreta! ¡Espero encontrar a ese Spider-Man! Y amiguitos, si quieres que encuentre al Spider-Man que vimos ¡Deja tu like en 3 segundos! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias campeón! Recuerda unirte al grupo de Discord donde todos los días estoy hablando con ustedes por ahí Tendrás el link en la descripción Por el momento, con mucha cautela decidí entrar a este lugar En cuanto ingresé, me di cuenta que habían unos guardias almorzando ¡Oh rayos! ¡Debo ocultarme! Con mucha prisa y cuidado logré esconderme detrás de un muro Y estuve prestando atención para escuchar la conversación de esos guardias ¿De qué estarán hablando? Aunque hablando en serio viejo, ¿estás seguro de lo que propone el jefe? No sé, Miguel está algo loco, pero paga bien ¿no? Con mi sueldo puedo mantener a mi familia Sí, eso es verdad, nosotros tenemos pensado ir de vacaciones a Miami ¡Ah! Ya terminé mi descanso, veré cómo están los prisioneros ¿No terminarás tu almuerzo? No, cómelo tú Pude observar cómo uno de esos guardias se fue de aquí en busca de los prisioneros de la agencia ¡Genial! Creo que podré investigar qué está sucediendo aquí si sigo a ese guardia Pues si no comerás eso, yo lo terminaré por ti Esto está delicioso, el pastel de Marta es de excelente Con mucha cautela pasé por detrás de este primer guardia ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ah, qué importa Siguiendo con mi sigilo y utilizando mi sentido arácnido, estuve siguiendo al segundo guardia Finalmente entramos a una habitación y en este lugar habían muchísimas cárceles con diferentes personajes de distintos universos ¡Rayos! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Le quieren quitar el poder a todos ellos? ¡Monstruos! ¡Despierten! Es hora de arreglar todo esto El jefe los devolverá a sus universos Dejarán de hacer estragos para siempre ¿Oyeron? En cuanto salga de aquí, tú y tu jefe pagarán por todo ¡No se entrometerán más en nuestros planes! Eso dices todo el tiempo Aún estoy esperando ese momento Ahora llamaré al jefe Desde la distancia pude observar cómo ese guardia se fue de la habitación ¡Es mi oportunidad! ¡Liberaré a estas personas! Rápidamente bajé de aquí para liberar a todos los prisioneros que tenía la agencia No iba a permitir que robaran sus poderes ¡Oigan todos! ¡No se preocupen! ¡Los voy a liberar ahora mismo de la agencia! ¡Ah! ¡Spiderman! ¡No dejaremos que nos maten! ¡Destruiremos a toda la agencia! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Yo no estoy con la agencia! ¡Soy un Spiderman de sangre y vengo a liberarlos! ¿Qué? ¿La sangre se te subió a la cabeza? ¿Sabes quiénes somos, arañita? Sí, lo sé, ustedes son víctimas de la agencia Ya he escuchado mucho de ellos Ahora mismo los liberaré, no se preocupen Fui a liberar a estos villanos Pero de repente un montón de guardias llegaron al lugar Atrapen a esa anomalía ¡Qué mal! Todos los guardias se abalanzaron hacia mí Atacándome con toda su fuerza No tuve más opción que defenderme de ellos Eran demasiado Aún así utilicé todas mis habilidades para lograr vencerlos Poco a poco comencé a tener la ventaja con mis disparadores de sangre Y mi fuerza de sangre ¡Los derrotaré! ¡Ay, ay, ay, ay! Aunque en un momento llegaron más guardias a la zona de combate ¡Oh no! ¡Esto no es bueno! Ahora estaba rodeado de guardias No iba a poder escapar de todos ellos Eran demasiados Pero aún así decidí defenderme a toda costa para vencerlos y liberar a estas personas Además me superaban en número y me quitaban mucha vida en pocos segundos Finalmente con todos sus golpes lograron vencerme ¡Ah! ¡No puede ser! Vaya, vaya araña Fuiste un rival muy molesto Me pregunto a qué universo perteneces Eso se lo dejaremos a nuestro jefe ¿Cómo pueden ser tan fuertes? ¡Ustedes no son Spiderman! ¡Ja! ¡Hemos atrapado a cientos de arañas! ¿En serio creías que eras más fuerte que nosotros? ¡Basta de charla! ¡Hora de la siesta! Este guardián me golpeó con su arma haciendo que me desmaye En los días 19 a 23 Desperté en una cápsula extraña en el medio de un laboratorio con muchos guardias ¡Rayos! ¿Dónde estoy? ¿En dónde están los demás prisioneros? Silencio anomalía El jefe está a punto de llegar Si no cierras el hocico tendrás graves problemas ¡Ah! ¡No me importa! ¡Sáquenme de aquí ahora! ¡No soy ninguna anomalía para estar en esta prisión! En ese momento desde el techo llegó un nuevo Spiderman extraño ¡Tenía colores muy diferentes a mi traje original! ¡Anomalía! ¡Tú no perteneces a este lugar! ¡Tu vida es un peligro para todo el multiverso! ¡Debiste haber muerto en esa pelea contra Kingpin! ¡Ahora mismo te volveremos a tu estado original! ¿Qué? ¿Acaso quieres matarme? ¿Están locos? Estoy aquí para ayudar al mundo ¡No pueden matarme! Nuestra agencia se encarga de arreglar anomalías como tú La presencia de entes que no pertenecen a sus líneas temporales Pueden perjudicar el mundo Y has de eliminar todo un universo Tal y como pasó con mi hermano El cual murió a causa de anomalías como tú Mi misión es acabar con ese problema Y por eso devolveremos a cada villano y héroe a su universo Pero eso está mal ¡Ustedes quieren llevarnos a nuestra muerte! ¡Eso es su destino! Nosotros solo corregimos el curso de la historia Y solucionamos alteraciones ¿Qué? ¿Acaso ahora eres Dios? ¡Eres solo un Spider-Man como yo con un traje horrible! ¡Eso no hacen los héroes! Soy un héroe de una escala superior a ti, arañita No discutiré contigo, anomalía Activaré la máquina de partículas multiversales Y veremos tus poderes Quizás tu inmunidad a la muerte nos sirva de algo ¡No! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! Spider-Man 2099 fue a activar sus máquinas para devolverme a mi mundo Pero en ese momento hubo una explosión en las paredes del laboratorio Y desde ahí apareció la muerte ¡Agencia! ¡Ese Spider-Man no les pertenece! ¡Volverá al infierno conmigo! ¡Rayos! ¡La muerte me vino a buscar a otro universo! Vaya, vaya, la muerte en persona Déjame decirte que esta anomalía nos pertenece a nosotros Además, no estás en tu universo Creo que estás incumpliendo algunas normas Sigo detestando tu actitud, Miguel Pero ahora no tengo excusas para aniquilarte ¡Te destruiré y me llevaré a esa araña! ¡Eso no sucederá! Ya he exterminado muchas versiones tuyas ¡El multiverso lo controlaremos nosotros, huesudo! ¡Ahora sí te pasaste! ¡Aaah! ¡Fantasmas, ataque! La muerte invocó fantasmas que comenzaron a luchar contra los guardias de Spider-Man 2099 En este laboratorio se desarrolló un combate para ver quién controlaría mi vida y mi muerte ¡Demonios! ¡Eso no suena muy bien! Ambos bandos estuvieron luchando con todas sus fuerzas para obtener el poder del multiverso ¡Esta es mi oportunidad! ¡Debo escapar de aquí ahora! Rápidamente utilicé mi telaraña de sangre para destruir esta cápsula Sin pensarlo dos veces, esquivé a los guardias Y con mi telaraña de sangre pude salir de este laboratorio En los días 24 a 27, escapando de este lugar Finalmente llegué a una habitación en donde habían muchos héroes encarcelados Y también aquí estaba el Spider-Man de la India que había visto anteriormente ¡Oye, Spider-Man! ¿Te encuentras bien? ¡Vengo a rescatarte! ¡Debemos salir de aquí ahora! Oye, ¿tú eres un Spider-Man? ¿Cómo es que estés libres? ¿O acaso eres de las agencias? ¿Qué? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Me llamo Sangresaki! ¡Vi cómo te secuestraron esos guardias y vine a rescatarte! ¡Ahora, vámonos! Rápidamente utilicé mi telaraña de sangre para romper estos barrotes y liberar al Spider-Man Indio ¡Ahora, salgamos de aquí ya! ¡Esperas, esperas! ¡Debemos liberar a mis amigos! ¡No hay tiempo! ¡Debemos salir ahora! ¡La muerte me está siguiendo! ¡Literalmente! ¡La muerte me está persiguiendo! ¿Qué? ¡Eres un Spider-Man muy extraño! ¡Larga historia! ¡Vámonos ahora! Rápidamente salimos de esta habitación en busca de libertad Aunque en un momento entramos a una habitación en donde a nuestra izquierda Se encontraba una poción extraña la cual contenía un líquido rojo ¡Rayos! ¿Pero qué es esto? Parece que es la sangre acumuladas de nuestros amigos de otros universos ¡De alguna manera eso me está atrayendo! ¡Se ve delicioso! ¿Qué? ¿De qué hablas? Por instinto me acerqué a este frasco y lo tomé Cuando lo tenía en mis manos sin poder controlarme me bebí toda esta sangre Fue entonces que mi cuerpo sufrió una transformación Todo mi traje fue manchado con más sangre Además mis corazones habían aumentado Y también tenía una nueva habilidad la cual era una espada de sangre ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Me siento más fuerte! No sé si haber tomado eso fue buenas ideas Tal vez tenga efectos secundarios Quizás también estaba la sangre de los villanos Tranquilo, soy un Spider-Man, no me pasará nada amigo Ni la muerte puede conmigo Literalmente, la muerte está tratando de matarme En ese caso deberíamos irnos ¿verdad Sangresakis? Sí, vámonos Spider-Man Rápidamente salimos de este lugar Pero en la entrada nos emboscaron un montón de fantasmas ¡Atrápennos! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Son los fantasmas de la muerte! Rápidamente estos fantasmas comenzaron a golpearnos Y me dejaron ciego en sus primeros ataques ¡Rayos! ¿Qué es esto? ¡Antes no me habían causado este efecto! Quizás era una nueva habilidad de los fantasmas O la sangre que me había bebido Me estaba volviendo loco Sin saber lo que me sucedía Aún así decidí atacar a estos fantasmas con mis puños También utilicé mi nueva espada de sangre Y junto a la ayuda del Spider-Man de la India Logramos derrotar a todos los fantasmas ¡Uf! ¡Bien hecho Spider-Man! Hicimos un gran trabajo en equipo No luchas nada mal Sangresakis Puedes llamarme Pavir Es un gusto Pavir Ahora salgamos de aquí antes de que nos encuentre la agencia Junto a mi nuevo compañero para sobrevivir Salimos de este lugar rumbo a nuestra libertad En los días 28 a 31 Encontramos la salida Y juntos nos alejamos de aquí balanceándonos con nuestra telaraña ¡No! ¡Inútiles! Los atraparemos anomalías Tarde o temprano Ya lo verán Finalmente regresamos con el Strange Zombie Que se encontraba en el pantano que me había mencionado ¡Strange! ¡Uf! ¡Qué bueno que aún sigas aquí! Rápidamente le expliqué toda la situación al Strange Zombie Y también que teníamos un nuevo compañero Spider-Man que se llamaba Pavir Y en ese cuartel hay muchos héroes y villanos ¡Deberemos liberarlos! Pero por ahora quiero descansar viejo ¡Volvamos a casa! No tenía en mente que vinieras con alguien Pero no importa Aún así este portal funciona para muchas personas Ahora mismo nos iremos Strange hizo nuevamente su hechizo Y se abrió un nuevo portal Rápidamente todos juntos ingresamos en él para regresar a casa En cuanto regresamos a casa Pavir me agradeció por todo Gracias por todos Esa agencia quería devolvernos a nuestros universos Pero algunos de los Spider-Man y villanos que vuelven a sus mundos Mueren inmediatamente Creo que así no deberían hacer las cosas Opino lo mismo Deberíamos destruir todas sus bases y matar a cada uno de la agencia De esa manera dejarán de molestar en nuestros universos Mmm... no sé si sea lo correcto Son también Spider-Man Solo debemos detenerlos No tenemos que matar a nadie Mmm... sí... eso lo veremos Por ahora viejo debemos construirte un hogar Vamos Por supuesto Vamos En esta ocasión fuimos a buscar algunos materiales para la construcción de la casa de Pavir Llegamos a un desierto y comenzamos a tomar toneladas de arena y de arenisca Teniendo suficientes materiales comenzamos a construir una estructura que le recordara el hogar de Pavir En este caso íbamos a construir un pequeño Taj Mahal con la arena que habíamos juntado Luego de unos retoques el hogar ya estaba construido Creo que esto quedó muy bien Muchas gracias amigos Pero si queremos detener la agencia debemos detener un grupo más grande de héroes Tal vez en tu mundo existan más supers que nos puedan dar su ayudas Tal vez podríamos ir a la ciudad y encontrarlos Aunque en ese lugar también se encuentra el villano Venom ¿Dijiste Venom? Eso suena muy bien El Venom de mis mundos eran de nuestros bandos Tal vez en tus universos también sean a criaturas buenas ¿Qué? ¿Acaso quieres aliarte con Venom? ¡Eso es una locura! Solo déjame hablar con él Si es malo tal vez pueda ser que entre en razón y trabaje con nosotros Su fuerza sería de gran ayuda ¿No crees? ¡Vamos! Sin otra alternativa tuvimos que ir a la ciudad a buscar a ese monstruo Venom que antes me había derrotado En los días 32 a 35 llegamos a la ciudad en donde enfrenté por primera vez a Venom Vale, en este lugar encontraremos a ese monstruo que quieres ver Eso suena bien, debemos encontrarlo Espero que esté de nuestros lados ¡Bah! ¡Maldito simbionte! A lo lejos escuchamos unos gritos Y pudimos observar que Venom estaba luchando contra otra bestia similar a él de color rojo Solo queremos vivir en este mundo Venom Pues déjame decirte que en este mundo solo soporto un simbionte Y ese soy yo ¡Inútil! ¡Entonces haré que en este mundo quede un simbionte! ¡Yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bah! ¡Eso no se será! ¡Ya me comí al Karnash de mi mundo, Skoria! Él es Karnash Ese monstruo nos atacó cuando estábamos con todos mis amigos Culpa de él fuimos telestransportados a universos diferentes ¡Debemos detenerlos! No lo sé, si está luchando contra Venom tal vez él sea bueno ¡Ese Venom es un villano total! No creo que sea un villano si Karnash lo está atacando ¡Vamos! El Spider-Man llamado Pavir se abalanzó hacia el campo de batalla para luchar en contra de Karnash ¡Rayos! Tal vez ese monstruo sí sea malvado Pero creo que voy a observar cómo se desarrolla todo el combate ¡Venom! ¿Necesitas ayudas? Desde la lejanía estuve observando el combate de estos dos simbiontes y mi amigo Spider-Man Si veía que mi amigo estaba en problemas, inmediatamente lo iba a ayudar Pero por el momento ese monstruo Venom no lo atacó Solo estaban luchando en contra de Karnash Fue un combate muy intenso Estos dos monstruos eran más fuertes de lo que creí Aún así, ellos dos con sus habilidades lograron vencer al simbionte Karnash ¡No! Ahora tú pagarás lo que hiciste con mis amigos A pesar de que también eres una anomalía Tú solo quieres destrucción Le hiciste que me alejara de mis familias Yo solo quería destruir la agencia Y para ello necesitaba de tu mundo para llamarlos Además, el plan del Duende Verde iba a funcionar a la perfección Si el Spider-Man de Diamante no se hubiese entrometido en nuestros planes ¡Suéltanme ahora! Voy a acabar con la agencia para siempre ¡Me los comeré a todos! Lo que nos hiciste se estuvo mal Pero te daré la oportunidad de redimirte Únete a nosotros y los acabaremos De esa manera volveremos a nuestros mundos ¡Jamás le haré caso a un Spider-Man! ¡Inútiles! La única manera de acabarlos ¡Es destruir sus laboratorios para que dejen de controlar el multiverso! Ese simbionte Karnash se liberó de mis amigos y rápidamente escapó ¡Rayos! Ese simbionte tal vez tiene razón La única manera de detener a la agencia es destruyendo sus laboratorios y derrotarlos de una vez por todas En este caso estaba de acuerdo con las ideas de Karnash Así que rápidamente lo fui a buscar para obtener información sobre su plan ¡Oye Sangresakis! ¡Logramos vencerlo! ¡Ven aquí! ¿Sangresakis? ¿Dónde estás? ¿Acaso estás hablando de Spider-Man? ¡He visto que ha estado muy extraño! ¡Debemos encontrarlo! Sí, tienes razón, Venom ¡Vamos! En los días 36 a 39 Siguiendo al simbionte rojo Finalmente llegué a un callejón extraño Y a lo lejos pude observar a Karnash Hablando con un Enderman dentro de una cueva ¡Ahí está Karnash! ¡Y está con un Enderman mutante! ¿De qué estarán hablando? ¡No logro escucharlos! ¿El jefe los ayudó en su guerra contra los dragones? ¡Estamos sin eso! ¡Aún no logramos ganar! ¡Ha aparecido un nuevo dragón el cual tiene poderes especiales! ¡Nos está complicando la guerra! ¡Pero estoy seguro que con los nuevos refuerzos del jefe Thanos! ¡Lograremos derrotar a todos! ¡Rayos! ¡No logro escuchar nada! Por nuestra parte pude observar a esa araña de sangre ¡Le robaremos el poder que le dieron los magos para el jefe! ¡De esa manera todos los mundos serán nuestros! ¡Solamente debemos encontrarlo! ¡Entendido! ¡Espero que lo encuentren! ¡En cuanto termine la guerra contra los dragones! ¡Ayudaré con el ejército del jefe! Sin poder escuchar su conversación pude observar como ese Enderman se teletransportó de ese lugar! ¡Eso fue muy extraño! ¡Pero es hora de obtener respuestas! ¡Tal vez este simbionte pueda ayudarme en contra de la agencia! ¡Rápidamente me dirigí hacia Carnage para obtener información! ¡Oye Carnage! ¡Necesito hablar contigo sobre la agencia! ¡Demonios! ¡Qué susto! ¡Eres el Spider-Man de sangre, ¿no? ¿Qué tal todo, viejo? Escuché tu conversación con Venom y Pavir ¡Necesito información sobre lo que sabes de la agencia! ¿Qué? ¿Solo escuchaste eso? ¡Pues sí, por supuesto! ¡Nuestro plan es destruir los laboratorios de la agencia! ¡Esos malditos quieren dominar todos los mundos! ¡Pero necesitaremos más aliados si queremos hacerlo! ¡Sí, eso lo tengo en mente! ¡Mis otros compañeros no piensan de esta manera! ¡Quieren dejar con vida a esos malnacidos! ¡Debemos encontrar más aliados! ¡Y sé dónde se encuentran! ¡Iremos directamente hacia ellos! Y Carnage, con su poder de simbionte, abrió un nuevo portal en este lugar Rápidamente ingresamos en él y fuimos en busca de sus compañeros En los días 39 a 42, al cruzar por el portal, llegamos a una nueva dimensión Y nos encontrábamos en una ciudad completamente diferente a la de mi mundo ¡Rayos! ¡Mi sentido arácnido me está dando escalofríos! ¡Esta dimensión está haciendo vibrar todas mis partículas! ¡No te preocupes por eso! ¡Ya te acostumbrarás! ¡Ahora debemos encontrar al Dr. Octopus! ¡Sígueme! En esta ocasión íbamos a buscar un nuevo villano que iba a ser nuestro aliado Estuvimos buscando por toda la ciudad a este villano de Carnage Carnage me dijo que se estaba enfrentando a la Spider-Man de este universo ¡Sígueme! ¡Estamos cerca! Finalmente, balanceándonos por toda esta ciudad, llegamos a una batalla A lo lejos, pudimos observar a un robot luchando contra el compañero de Carnage ¡Maldito villano! ¡Te derrotaré de una buena vez! La tecnología de tu robot será mía Escucha, esto es tu oportunidad Sangresake Quiero ver si estás de nuestro lado ¡Derrota a este Spider-Man y ayuda al Dr. Octopus! ¡Pero ese es un Spider-Man de la agencia! Si no es así, no veo la necesidad de vencerlo ¡Es un Spider-Man como yo! ¡Eso no lo sabemos! Muchos Spider-Mans están con la agencia y se infiltran en los universos No podemos dejar a la suerte nuestro plan ¿Quieres acabar a la agencia o no? Si no es así, puedes irte ahora No, 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 por supuesto que quiero detener a la agencia Ah, está bien, acabaré con ese Spider-Man Dudando de mis actos, aún así tenía un objetivo claro El cual era detener a la agencia Sin dar un paso atrás, rápidamente enfrenté a este Spider-Man No se preocupe, señor, lo ayudaré Rápidamente con mis puños y mi nueva espada de sangre Comencé a luchar en contra de este Spider-Man robot El cual estaba siendo controlado por una niña ¡Esta simple niña le está haciendo frente! No me subestimes, enano ¿Enano yo? ¡Qué fastidiosa! Caerás, niña Seguimos luchando contra este robot de Spider Y con nuestra fuerza combinada, logramos destrozar su máquina No, mi robot Inútiles villanos, ustedes caerán por lo que me hicieron ¿Qué? ¿Tú eres una anomalía? No perteneces a este mundo, tú no puedes intervenir en nuestro universo Esto que estás haciendo es muy peligroso Nosotros hacemos lo que se nos da la gana, niña Ahora vete de aquí si no quieres morir ¡Ah! ¡Ya lo verán! ¡Ustedes terminarán en la cárcel! Y esa pequeña niña se fue corriendo de aquí Bien hecho señor Octopus, logramos derrotar a ese Spider Sí, eso fue raro Por lo que veo tú también eres un Spider-Man ¿Pero por qué me ayudaste? Te ves muy diferente a los demás Spaders Sí, larga historia Soy un Spider-Man de sangre Me llamo Sangresaki Y estoy en contra de la agencia de Spiders Carnage me trajo a este lugar para reclutarlo Oh, ya veo Si Carnage está contigo, entonces seguro tú eres... ¡No! No hace falta decirlo Octopus Ambos hicieron un gran trabajo Pero aún falta reclutar a algunos aliados Misterio se encuentra por este mundo Deberían buscarlo antes de que sea derrotado por otro Spider ¿Deberíamos? ¿Acaso tú no vendrás con nosotros? No, no puedo ir con ustedes Tengo cosas pendientes en este universo Me encontraré con ustedes más tarde Carnage, ¿buscarás al sujeto morado? Así es, le daré lo que se merece Los veré más tarde Si es que no mueren Esas arañas son muy fuertes No se confíen Carnage se fue de este lugar para encontrar a un sujeto morado Esto me sabía muy extraño Mi sentido arácnido me advertía de algo grande Aunque por el momento no le di importancia Doctor Octopus, ¿ahora qué haremos? ¿Saben dónde se encuentra Misterio? Creo que sé cuál es su ubicación Sígueme, iremos directo hacia él Entendido Por el momento seguí a Octopus en busca de nuestro nuevo aliado En los días 45 a 49 A través de los edificios llegamos a una zona de combate Donde vimos a Misterio luchando contra un nuevo Spider-Man Misterio, volverás a las cárceles maniático Peter Parker, pagarás por todo lo que le hiciste a mi tecnología Rayos, ese Spider-Man está luchando contra Misterio Debemos ayudarlo, pero no sé si hacerlo No creo que ese Spider-Man sea de la agencia No podemos confiar en que sea de la agencia o no Debemos vencerlo ahora Podría llamar a sus compañeros en cualquier momento ¿Estás con nosotros o no, Sangresaki? Ah, sí, sí, por supuesto Vamos a vencer a esa araña Aún dudando de mis acciones Rápidamente bajamos y fuimos a enfrentar al Spider-Man de este universo ¿Qué? ¿Más villanos? ¿De dónde salieron? ¿Qué hacen inútiles? No necesito de su ayuda Tus heridas dicen otra cosa Deja de hablar y lucha ¡Ay, ay, 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 ay! Los tres juntos comenzamos a luchar contra este Spider-Man A pesar de que lo superábamos en número Este héroe era lo suficientemente fuerte Para enfrentarse a tres contrincantes juntos Él se defendía con su telaraña mientras usábamos nuestras habilidades en contra de él En un momento obtuvo la ventaja en contra de nosotros Aunque combinando todos nuestros poderes Finalmente este Spider-Man cayó al suelo ¡Sí! ¡Bien hecho, compañeros! ¡Ah, no puede ser! ¿De dónde salieron tantos villanos? ¿Qué? ¿Tú eres una anomalía? No, no deberías estar en este universo La agencia aún no te ha capturado ¡Ash! ¡Parece que todos los Spider-Man son de la agencia! ¡Aquí nadie será capturado! ¡Destruiremos tu agencia y a tu jefe! ¡Y podremos hacer lo que queramos! ¡No! ¡Ash! ¡Eso no sucederá! ¡Le informaré todo a nuestro jefe! ¡No! ¿A dónde se va? ¡Y ese Spider-Man escapó de aquí! ¡Rayos! ¡No lo pude capturar! No te preocupes por él, Sangresaki Lo importante ahora es que tenemos a Misterio de nuestro lado ¡Sí, muchachos! ¡Ahora estoy con ustedes! ¡Por cierto, ¿dónde está Carnage? ¡Debemos encontrar a los demás! Él dijo que debía encontrarse con un sujeto morado o algo así La verdad que lo sentí algo sospechoso ¡Sí! Se refiere a un villano de su mundo No te preocupes por él Pero ¿ahora qué haremos? ¿Qué te ordenó Carnage? Ahora solo debemos esperarlo Creo que lo mejor por el momento será construir una base secreta como la de la agencia ¡Vamos! Sabiendo que el sujeto morado era simplemente un villano de Carnage Mi sentido arácnido ahora estaba tranquilo Confiaba plenamente en mis nuevos aliados Y amiguitos, si te está gustando el video Deja tu like y comenta sangre de araña Para saber que has llegado a esta parte del video Solo los verdaderos fans de Misaki Gamer miran los videos completos Y recuerda que puedes unirte al canal a partir de 2 dólares Si quieres descargar los mods personalizados de los 100 días de Misaki Y también tendrás emojis exclusivos para comentar Y un rango exclusivo en Discord Podés revisar todos los beneficios en la descripción En los días 50 a 54, saliendo de la ciudad Llegamos a un nuevo bosque que iba a ser ideal para nuestra base Este lugar es perfecto para nuestra base secreta Y creo que tú me ayudarás Octopus Con tus brazos extras la construiremos en un abrir y cerrar de ojos Ajá, claro Todos me quieren poner a chambear por mis brazos Ah, está bien, te ayudaré ¡Perfecto, vamos! Por el momento fuimos a buscar una cueva con el Dr. Octopus En este caso, lo primero que juntamos fueron toneladas de piedra para nuestra base Luego de esto, colocamos a cocinar toda la roca que habíamos juntado En cuanto la roca ya estaba refinada, crafteé algunos ladrillos de piedra Y también utilicé la piedra profunda para craftear ladrillos de otro tipo de color Con todos los materiales listos, comenzamos a construir nuestra base Luego de un arduo trabajo y con la ayuda de Octopus, nuestra base secreta ya estaba lista ¡Wow! ¡Esto quedó genial! ¡Gran trabajo, doctor! La verdad es que me divertí mucho construyendo Creí que esto iba a ser más aburrido Mientras estábamos conversando, en ese momento apareció Carnage ¡Ey, Carnage! ¡Al fin volviste! Ya estamos todos reunidos, ¿no? ¡Es hora de ir a destruir a la agencia de una vez por todas! No, aún no, necesitamos más aliados Y ustedes tres buscarán al Duende Verde de mi universo Mientras tanto, yo buscaré a nuestro jefe que nos ayudará en esta misión ¿Qué? ¿Y quién es tu jefe? Ya lo verás, Angresaki, será una sorpresa muy especial para ti Pero ahora, Misterio, abre un portal Diríjanse a la tercera base de la agencia Ahí se encuentra el Duende Verde Sí, ahora lo haré, Carnage Rápidamente, Misterio se acercó y lanzó un hechizo El cual abrió un portal enfrente de nosotros Vale, muchachos Es hora de buscar a nuestro siguiente aliado Entren al portal En este caso, ingresamos al portal en busca de nuestro cuarto aliado En los días 55 a 59 Al cruzar por el portal, llegamos a un lugar muy extraño Estábamos en los pasillos de una base secreta Rayos, este lugar es una base de la agencia No la recordaba así Es muy diferente al anterior Así es, cada base tiene sus propias instalaciones para ocultar sus máquinas multiversales Son muy listos, pero no más que nosotros Encontremos al Duende Verde y destruyamos todo esto Sí, entendido Mataremos a todos, lo tengo claro Nos separaremos para abarcar más terreno Cada uno tome su camino En este caso, decidimos separarnos para encontrar más rápido a nuestro siguiente aliado Con mucha cautela, estuve explorando todos estos túneles Hasta que en un momento, me encontré con una puerta extraña Esto parece una puerta secreta Es hora de averiguar qué están ocultando Rápidamente oprimí el botón y se abrió esta puerta En cuanto ingresé al lugar, pude observar que todo este sitio estaba lleno de tecnología y químicos extraños También vi que aquí se encontraban algunos prisioneros Y entre ellos estaba el Duende Verde Rápidamente me dirigí hacia él Oye, oye, tú eres el Duende Verde, ¿no? Contigo había hablado antes en estas cárceles, ¿verdad? Vaya, eres la araña de sangre Y por supuesto que soy el mismo No me confundas con mis otras versiones Ellos son unos debiluchos y más feos que yo Ah, con eso último no concuerdo Pero debemos irnos de aquí ¡Libérame, insecto! Rápidamente utilicé mi telaraña de sangre para romper esta prisión ¡Al fin! ¡Libertad! ¡Ahora vámonos! En ese momento comenzaron a sonar un montón de alarmas en el lugar ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! Fue entonces que la puerta secreta se abrió y un montón de guardias ingresaron al lugar ¡Qué mal! Todos los guardias se abalanzaron hacia nosotros atacándonos Me quitaron muchos corazones en poco tiempo ¿Pero qué? ¿Cómo son tan fuertes? Deberás luchar con toda tu fuerza, Sangre Saki ¡Estoy algo oxidado! ¡Eso veo! ¡Ah, ya, 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 ya! Con todas nuestras fuerzas nos enfrentamos a estos nuevos guardias que eran más resistentes que los anteriores Aún así, combinando nuestro poder, logramos vencer a todos ¡Uf! ¡Ese combate fue muy difícil! ¿No lo crees? ¡Esto aún no se acaba! ¡Mira detrás tuyo! ¿Qué? En cuanto me giré hacia atrás, pude observar que Spider-Man 2029 se acercaba hacia nosotros con todos sus guardias ¡Spiderman de sangre! ¡Esta vez no te escaparás de mí! ¡Esta vez te devolveré a tu destino! ¡De lo contrario, todo el multiverso estará en peligro! Pues déjame decirte que eso no sucederá Soy más fuerte que antes debido a la... Al objeto que bebiste Eso contenía la sangre de todos los Spiderman del multiverso No fue una buena idea tomar eso Tarde o temprano te afectará ¡Tú solo tienes miedo a mi nuevo poder! ¡Caerás aquí! En los días 60-64 comenzó una batalla frenética entre este Spider-Man y sus guardias El duende verde se enfrentó a los secuaces mientras yo me dirigí hacia el Spider-Man 2099 Con mis nuevas habilidades de sangre decidí enfrentarlo Aunque él era muy fuerte Nunca había probado un poder de esta magnitud ¡Aaah! ¡Ven aquí! Tú no mereces estar en este lugar Eres una anomalía Ahora mismo te derrotaré Yo no soy una anomalía Siempre he sido Spider-Man Fuiste revivido de la muerte Tu destino debió haber terminado hace tiempo Tu vida es un peligro para el multiverso Este Spider-Man futurista me quitó muchos corazones en poco tiempo Estaba a punto de caer Pero en un momento él hizo una explosión Haciendo que se abra un agujero debajo mío ¡Aaah! ¡Dosh! ¡Aaah! ¡Demonios! ¡Ven aquí! ¡Aaah! Este Spider-Man estaba decidido a derrotarme Siguió golpeándome con toda su fuerza Traté de defenderme pero era muy rápido y fuerte En un momento sacó unas garras extrañas para atacarme ¿Pero qué rayos? ¿Acaso si eres un Spider-Man? Nunca he visto a alguien con esas cosas Deja de hablar, caerás y solucionaré el problema de tu universo con los demás Spider-Mans Spider-Man 2099 enfurecido continuó atacándome Hice todo lo posible para defenderme pero no era un oponente para este Spider-Man Finalmente con su fuerza caí derrotado al suelo ¡Oh rayos! ¡No! ¡No puedo morir aquí! Lo siento, pero es tu destino Spider-Man Ahora te quitaré los poderes de sangre para devolverte a tu universo Este Spider-Man arrojó unas pociones sobre mí haciendo que todo mi cuerpo comenzara a vibrar ¡Aaah! ¡Rayos! ¿Qué me sucede? En ese momento mi cuerpo y traje sufrieron una transformación extraña Toda mi anatomía había cambiado Tenía más dientes, colmillos, garras y también pezuñas Me había convertido en un monstruo de sangre ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¡Me has vuelto un monstruo! ¡Aaah! ¡Demonios! Esto no esperaba que pasara Creo que este antídoto mutó todas tus células combinando la sangre de todos los Spider-Mans ¡Ahora te mataré por lo que me hiciste! ¡Sangre Saki! En ese momento apareció Misterio y lanzó un hechizo enfrente de nosotros ¡Aaah! ¿Pero qué es esto? ¿Misterio? ¡Sangre Saki! ¡Debes salir de aquí ahora! ¡No puedes morir! ¿De qué hablas? ¡Mataré a ese sujeto! ¡No estás apto para esto! ¡Ahora lárgate de aquí! Misterio lanzó otro hechizo en mí lo que hizo que se abriera un portal detrás mío ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Aaah! Este portal me absorbió teletransportándome a otro universo En los días 65 a 69, en cuanto desperté me di cuenta que estaba en un lugar extraño Todo estaba vacío y completamente oscuro ¡Rayos! ¿A dónde me teletransportó Misterio? Aquí no hay absolutamente nada ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Te escuché! ¿Quién anda ahí? Misterio, ¿eres tú? Volví a escuchar que alguien estaba detrás mío, pero no veía a nadie ¡Demonio! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sangre Saki! ¡Tú no mereces estar aquí! ¡Rayos! ¡Eres tú! ¡La muerte! ¡No dejaré que me lleves! ¡Aún tengo que completar mi objetivo de acabar con la agencia! ¡Estás a punto de morir! ¡Y vengo a reclamar lo que me pertenece! ¡Te llevaré al infierno y tu alma me dará más poder sobre el cielo! ¡Aaah! 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 ¡Sólo piensas en ti, muerte! ¡Esa agencia está matando villanos y héroes! ¡Morirán muchos inocentes por su culpa! ¡Pues mejor para mí! ¡Tendré más almas en el infierno! ¡La muerte se teletransportó en frente mío para atacarme! ¡Rápidamente decidí defenderme con mi telaraña de sangre! ¡Pero este ente maligno era muy rápido y ágil! ¡No podía acertar ninguna de mis telarañas! ¡Rayos! ¡Quédate quieto! ¡Este es tu fin, Sangre Saki! ¡La muerte comenzó a atacarme con todas sus habilidades provocándome un gran daño! ¡Quería llevarme a su infierno a toda costa! ¡No tuve más opción que escapar de él! ¡Aaah! ¡Déjame en paz! ¡Sólo quiero detener a la agencia! ¡Te llevaré conmigo! ¡La muerte siguió atacándome con sus poderes del infierno! ¡Ya no tenía más opción! ¡No podía hacerle frente! ¡Estaba a punto de morir! ¡Aaah! 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 ¡Sangre Saki! ¡Pero tu alma revivida me dará mucho poder! ¡Ahora te llevaré conmigo! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Aaah! En los días 70-73, desperté en un nuevo lugar. Estaba en un santuario de pandas en una jungla de bambús. ¡Rayos! ¿Qué es este lugar? ¿Acaso estoy muerto? Señor Misaki, qué bueno que esté con vida. ¡Aah! ¿Y usted estuvo ahí todo el tiempo? Eh, podría decirse que sí. Estaba esperando que despertara, señor Misaki. Misaki. Yo me llamo Sangre Saki. ¿Quién es Misaki? Oh, claro, sí. Usted es Sangre Saki. Disculpe, usted está aquí por obra del destino. En este lugar deberá sobrepasar algunas pruebas, desbloquear todo su poder y detener al villano Thanos. ¿Destino? ¿Tanos? ¿A qué se refiere? Yo solo quiero destruir a la agencia. Aunque ya no sé si es un buen plan. Lo intenté dos veces y no pude hacerlo. Solo quiero vengarme de ellos por transformarme en este monstruo. Su destino está muy cerca, Sangre Saki. Por ahora, nuestro discípulo Darkcito lo ayudará con su redención al lado bueno. ¡Darksito! ¡Ven aquí! Este monje llamó a su amigo y al lugar llegó un pequeño dragón oscuro. Señor monje, aquí estoy. ¿Qué necesita? Hoy tu misión será guiar a este Spider-Man hacia el camino del bien. Aún tiene bondad en su corazón. Sé que podrás encaminarlo. Sí, entiendo, señor. Lo haré. Luego de esas palabras, este monje desapareció del lugar. ¿Pero qué? ¿A dónde se fue? Lo acabo de ver justo enfrente mío. Sí, no te preocupes por eso. Él siempre lo hace. Ahora, señor Spider-Man... Puedes llamarme Sangre Saki. Pues perfecto. Eres un Spider-Man extraño. He conocido otros Spider-Mans. Tal vez es el multiverso. No importa. Sígueme. Te mostraré la primera actividad para encaminar tu alma. Seguí a este pequeño dragoncito y estuvimos viendo toda la zona. Pude observar que habían muchos pandas y diferentes monjes en este sitio. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser una zona de cultivos de zanahoria. Vale, en este lugar aprenderás a cultivar Sangre Saki. Esto calmará tu alma y tu furia. ¿Qué? ¿Cultivar? Claro, solo quieren ponerme a chambear. El trabajo es un objetivo noble. Solo hazlo. Quiero ver tus habilidades. Ash, está bien. Darkcito me dio una asada de hierro y rápidamente fui a tomar estas zanahorias. Lo hice lo más rápido que pude para terminar con esto de una vez. Pero Darkcito me interrumpió. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? Estás rompiendo todo. De esa manera no podremos replantar las zanahorias. Debemos hacerlo con calma, relajado. Estas zanahorias debes tratarlas con amor y compasión. ¿Qué? ¿De qué hablas? Son solo zanahorias, no personas. Pero también tienen vida. Inténtalo de nuevo. Esta vez más relajado y tranquilo. Ash, está bien. Lo haré. En esta ocasión puse en práctica lo que me dijo Darkcito. Y con mucha calma y paciencia quité los cultivos. Esto hizo que la tierra siguiera fértil y obtuve más zanahorias que antes. Bien hecho, Sangre Saki. Sigue así. De esa manera terminarás los cultivos más rápidos. Vaya, esto es realmente relajante. Seguiré con esto. En cuanto termine con los cultivos, búscame en el santuario principal para tu siguiente misión. Ese dragoncito se fue de aquí y por el momento seguí tomando estas zanahorias con mucha delicadeza y amor. Poco a poco fui sacando todos estos cultivos. En cuanto finalicé con todos ellos, inmediatamente comencé a replantar todo lo que había juntado para obtener nuevamente más zanahorias. Todo lo que das en la vida vuelve, ya sea mal o bueno. Eso es lo que hacen los cultivos. Con mucho corazón terminé de replantar todas estas zanahorias. Vaya, esto es reconfortable. Le llevaré todo esto a Darkcito. En los días 74 a 77 me dirigí hacia donde estaba Darkcito. Le expliqué lo que había aprendido sobre la chamba y también le di todas las zanahorias que había recolectado. ¡Wow! Esto es genial, Sangresaki. Tu corazón está volviendo a ser lo que era antes. Aunque ahora vas a aprender con nuestro compañero Arthur. ¡Sígueme! ¡Sí! Seguí a este Darkcito hasta que llegamos a un campo de trigo donde aquí había un monje cultivando. ¡Hola, Arthur! ¿Qué tal todo? ¡Hey! ¡Hola, Darkcito! La paz está en tu interior. Gracias, viejo. Igualmente. Hoy te traigo un nuevo compañero que quiere reincorporarse al lado del bien. Sé que tú podrás hacerlo mejor. Por supuesto, lo haré. Darkcito me explicó que Arthur era un monje experto en redimir personas. Así que me dejó con él para purificar mi alma. Tú eres Sangresaki, ¿verdad? Esta vez te enseñaré a cultivar con una estrategia muy exclusiva. Eso suena bien, pero ¿acaso no te sorprende mi apariencia? Todos mencionan algo de este monstruo. Tu apariencia no es de mi importancia. Lo más importante es tu alma. Y quiero ver la intensidad de tu pureza cultivando. Demuéstrame lo que has aprendido. ¡Vale! ¡Ahora lo haré! Comencé a cultivar como me lo dijo Arthur, aunque en un momento me detuvo. No lo haces nada mal. Añadiría algo extra. Si relaja tu cuerpo al cultivar, tu mente también se relajará con el tiempo. Debes hacer algo de esta manera. Arthur me mostró cómo debía cultivar. Así que rápidamente, o mejor dicho, tranquilamente, comencé a cultivar a su ritmo. De esta manera, luego de un par de horas, habíamos terminado de cultivar todo. Oh, es el último cultivo. Por favor, tómalo, Sangresaki. No, no, no. Por favor, tómalo tú, Arthur. No, no, no. En serio, tómalo tú. Ya tengo mucho trigo en mi inventario. Vale, está bien. Eres una muy buena persona, Arthur. Arthur me dejó tomar el último cultivo de trigo y tranquilamente lo tomé. En ese momento, llegó al lugar el dragón llamado Darkcito. Esto es muy bueno, Sangresaki. Has hecho grandes cambios en tu alma. Te estás volviendo alguien muy bueno. Pero no debes olvidar tus raíces. Tú eres un héroe, un guerrero. Y por eso tengo una misión especial para ti. En esta ubicación encontrarás un objeto muy muy especial que necesitaremos. Habrá una criatura que deberás vencer con estrategia. Está bien, lo haré. Tomé el mapa y rápidamente me dirigí hacia la ubicación. Iba a concretar esta misión que me había encargado mi amigo Darkcito. En los días 78 a 80, siguiendo el mapa, finalmente llegué a una parte de la jungla completamente oscura. Donde aquí se encontraba una pirámide gigante. ¡Rayos! Este lugar sí que da miedo. Me di cuenta que todo el suelo estaba lleno de sangre. ¡Esto es muy extraño! ¡Debo averiguar qué está sucediendo aquí! Con rapidez y cautela comencé a subir esta pirámide. Y pude observar que en todas las escaleras habían manchas de sangre. Esto cada vez era más oscuro. En cuanto llegué a la cima me di cuenta que aquí había un Spider-Man completamente lastimado. ¿Pero qué? Oye, oye, ¿te encuentras bien viejo? ¿Qué te ha sucedido? Oh amigo, ¿acaso eres un Spider-Man? ¡Qué extraño te ves viejo! ¿Qué te ha sucedido? Ay, qué bueno que estés vivo. Pero me veo así porque... Bueno, tuve problemas con otros Spider-Mans. Pero estoy tratando de dejar eso en el pasado. ¿Tú por qué estás sangrando? ¿Otros Spider-Mans? ¿Acaso es la agencia? ¿Esto que me ha sucedido es culpa de ellos? ¿Acaso has perdido la memoria? Si ellos te hicieron esto debes vengarte. No puedes dejar que sigan matando inocentes. Quieren controlar todo a costa de matar a los demás. ¿Qué? No puedo volver a como era antes. Estoy tratando de cambiar. ¡Vamos, despierta! Ahora mismo iré a acabarlos. Pero estoy a punto de morir. No, 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 viejo. Tranquilo. Puedo salvarte. Aquí se encuentra un objeto mágico que tal vez te cure. A lo lejos, pude observar que se encontraba el objeto que me mencionó Darkcito y que estaba buscando. Rápidamente lo fui a buscar, pero en ese entonces la muerte apareció enfrente mío. Vaya, vaya, vaya. Nos volvemos a encontrar, Sangresake. Hoy estás de suerte. Esta vez no vengo a buscarte a ti. Vengo por el alma de esa araña que está detrás tuyo. ¿Qué? No permitiré que te lleves a otro Spider-Man. ¡Te detendré ahora! Desesperado por defender a este Spider-Man, comencé a disparar mi telaraña en contra de la muerte. Pero él se teletransportaba y esquivaba mis ataques. ¿En serio crees que puedes detener a la muerte? ¡Me llevaré a tu compañero a como dé lugar! La muerte continuó atacándome con sus poderes y rápidamente caí derrotado al suelo. ¡Rayos! ¡No puede ser! ¡Deja a ese Spider-Man en paz! En este momento podría llevarme tu alma. Estás al borde de morir. Pero no sería de forma natural. Me llevaré a tu amigo de una vez por todas. La muerte se teletransportó enfrente del otro Spider-Man. ¡No! ¡Ahora tú irás conmigo! Estoy listo. No te tengo miedo. Y la muerte se teletransportó junto al alma de ese Spider-Man. ¡No compañero! ¡No puede ser! ¡Esa agencia está matando a más Spider-Mans! ¡Debemos detenerlos! ¡Le informaré de todo esto a Darkcito! Por el momento fui a tomar el objeto que necesitaba Darkcito. E inmediatamente salí de esta pirámide con mi telaraña de sangre. En los días 81 a 84, caminando de regreso al santuario, me di cuenta que todo este lugar estaba en llamas. El sitio estaba completamente destruido. ¡Algo malo había sucedido! ¡No, no! ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? ¡Todos mis amigos han muerto! ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme! A lo lejos, escuché unos gritos y pude observar que Darkcito se encontraba debajo de unos escombros. ¡Oh, no! ¡No te preocupes, amigo! ¡Ahora te ayudaré! Rápidamente llegué a donde estaba Darkcito y quité todos los escombros que estaban encima de él. ¡Oh, amigo! ¡Muchas gracias por salvarme! Fuimos atacados por unos villanos voladores. No fuimos contrincantes para ellos. Y el Monje Supremo en ningún momento vino a ayudarnos. ¡Debemos irnos de aquí ahora! ¡Rayos! ¡No puede ser! ¿Y dónde está Arthur? ¡No lo sé! ¡No pude encontrarlo! ¡Pero debemos irnos de aquí! ¡Tal vez somos los únicos sobrevivientes! ¡Ah! ¡Suéltame! A lo lejos, escuché unos gritos y esa voz se me hizo reconocida. ¡Tal vez es Arthur! ¡Debo rescatarlo! ¡No, espera! ¡Es muy peligroso! Rápidamente salí de aquí y en cuanto llegué al lugar, pude observar que Arthur estaba enfrente de una persona que se encontraba volando. Por favor, no sabemos dónde está el Monje Supremo. Usa tus poderes y llámalo, o quieres morir. Moriré con tal de ocultar la gema. Entonces eso tendrás. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta a mi amigo! ¡No, sangre es aquí! ¡Sal de aquí! Vaya, vaya, veo que aquí tenemos otra gema multiversal. Esos magos hicieron un gran trabajo contigo. ¡Así que estás con esos magos! ¡Ustedes me transformaron en esto! ¡Ahora pagarás por todo lo que le hiciste a este lugar! Tu poder me será de gran utilidad para el jefe. Morirás a mano del general Sod. Este villano llamado Sod comenzó a dispararme con sus rayos láseres que provenían de sus ojos. No tuve más opción que defenderme. Esta vez estaba lleno de ira y lo iba a matar a toda costa para vengarme de lo que hizo. A pesar de que era más fuerte que antes, este villano tenía muchas habilidades. Tenía rayos láseres, también respiración helada y podía volar lo que se me dificultaba poder atacarle. ¡Rayos! ¡Baja y lucha como un guerrero! Tu poder será mío. El general Sod siguió atacándome y con su respiración helada finalmente me congeló y me derrotó. ¡Oh, qué mal! Por tu incumbencia, ahora tu amigo morirá y luego seguirás tú. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Por qué haces esto? ¿Para quién sirves? Sirvo para el futuro dueño del multiverso. Sufrirás con la muerte de tu amigo. ¿Qué? ¡No! Sod a máxima velocidad fue hacia Arthur y con sus rayos láseres lo mató. ¡No! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Pagarás por esto! En un ataque de ira mi cuerpo comenzó a mutar y en un destello de sangre sufrí una nueva transformación. Esta vez mi anatomía corporal volvió a cambiar y me transformé en un monstruo con cuatro brazos extras. ¡Ahora pagarás por todo, Sod! Vaya, lo que dijo el jefe tenía razón. Esa era tu verdadera forma. Ahora sí, hora de morir. Tenía un nuevo poder que decidí utilizar en contra de él. Esto hizo que cayera al suelo y rápidamente aproveché para golpearlo con todo lo que tenía. Utilicé mi espada en contra de Sod, pero rápidamente se recuperó y comenzó a volar y dispararme con sus rayos láseres y todas sus habilidades. Fue entonces que se desató una batalla frenética. Estaba lleno de ira y decidido a vencer a este villano. Había matado a mi mejor amigo en esta historia. Utilicé todas mis habilidades en contra de Sod. Usé mi nueva magia de sangre, mi espada de sangre y mi telaraña de Spider-Man de sangre. Parecía que tenía la ventaja en este combate, pero él solamente se estaba conteniendo. Y en un momento comenzó a utilizar su verdadera fuerza. Y en un par de segundos me bajó muchísima vida haciendo que finalmente pierda esta batalla. Lo siento, Arthur, pero no pude vengarte ni salvar al santuario. Vaya, vaya, sí que eres fuerte, Sangresaki. Hiciste que ocupara casi todo mi poder. Creo que el jefe sí tenía razón sobre ti. Ahora vendrás conmigo. ¿Por qué todos me quieren a mí? ¿Qué es lo que necesitan? ¡No iré contigo! Escucha, Sangresaki. Esos magos te dieron el poder de una gema muy poderosa de tu universo. Mi jefe necesita esa gema que se encuentra en tu sangre. En el vasto multiverso hemos escuchado que otra criatura está reuniendo esas mismas gemas. Y no sabemos cuáles son sus planes. Lo mejor será tener ese poder en nuestras manos. Si vienes, tal vez podrían perdonarte la vida. ¡Eso jamás! ¡No serviré para ti! ¡Mataste a todos mis amigos! Necesitaba hacerlo para ver tu poder. Y si eras apto para unirte a nosotros. Ahora vendrás conmigo. En ese momento, en un costado, se abrió un nuevo portal. Y desde ahí, entraron mis aliados que estaban en contra de la agencia. ¿Qué? ¿Compañeros? ¡Cretino! ¡Cretino! ¿Qué crees que haces? ¡Suelta a nuestro amigo! Rayos, me encontraron los secuaces de ese sujeto. ¡Qué extraño que la agencia no los haya capturado anomalías! ¿A quién le dices anomalía inútil? ¡Dinos a quién sirves! ¡Haremos pedazos a tu jefe! Creo que esta vez los dejaré solos, muchachos. Luego los haré puré. ¿A dónde crees que vas? ¡Ven aquí! El duende verde se abalanzó hacia él, pero él, con su velocidad, desapareció del lugar. ¿Qué? ¿A dónde se fue ese cobarde? No te preocupes por él, viejo. Lo atraparemos pronto. Les agradezco por la ayuda. Estaba a punto de morir a manos de ese villano. Creí que todos los villanos estaban con ustedes. ¡No! El multiverso es infinito. No todos tienen nuestra misma causa. Por eso hay que detener a la agencia de una vez por todas. Y así seremos los únicos capaces de controlar los universos. Sí, eso lo sé. Aunque nuestro objetivo no era controlarlo. Solo queríamos liberarlos de la agencia para que dejen de entrometerse en los universos de los demás. Sangresaki tiene razón. Ese no era nuestro plan duende verde. Tuvimos suerte en encontrarte. El jefe nos dio tu ubicación. Ahora debemos irnos de aquí. ¿Y quién es su jefe? ¿Cuándo lo conoceré? Muy pronto. Primero debemos detener a la agencia. ¡Vámonos! Oigan ustedes. ¿A dónde creen que se llaman a mi amigo? Suéltenlo, villanos. A ustedes ya los conozco. Espera, espera Darkcito. No te preocupes. Ellos están conmigo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando Sangresaki? Creí que ya habías recuperado tu camino. No. Todo se fue a la basura cuando Arthur perdió la vida. No permitiré que por culpa de la agencia sigan pasando estas cosas. Debemos detenerlos de una vez por todas. No lo sé viejo. Intentamos solucionar el multiverso con mi anterior equipo. Pero no logramos hacerlo. Y culpa de tus nuevos amigos fuimos separados. Pero esta vez debes confiar como tú confiaste en mí. Es la única manera de detener a la agencia que está provocando todo esto. Tenemos un enemigo en común que debemos acabar de una vez por todas. Además, he logrado rescatar a algunos Spider-Mans. Tal vez tú conozcas a alguno de ellos. Tal vez tienes razón. Pero si veo que hacen alguna actividad maligna, no duden en que estaré en su contra. Está bien. Si ya discutieron, es hora de que nos larguemos de aquí. Rápidamente, Misterio realizó un hechizo en el suelo provocando que se abriera un nuevo portal. Y todos juntos ingresamos en él y regresamos a casa. En los días 84-85, atravesamos el portal y llegamos a nuestro hogar. Aquí nos estaban esperando Pavir y el Dr. Strange Zombie. Amigos, qué buenos que regresaron. No sabía lo que te había ocurrido, Sangresakis. ¿Pavir? ¿Eres tú? ¿Darkcito? ¿Acaso estás vivo? No lo puedo creer. Qué bueno que estás vivo, amigo. Sí, dragoncito. Qué bueno que estés con vidas. Este reencuentro fue muy bonito. Mi amigo Spider-Man Pavir y Darkcito, al parecer, ya se conocían desde antes. Y ambos estuvieron hablando y contándose todo lo que habían vivido. Ahora debemos detener a esas agencias. Están atrapando a muchos héroes y les quitan sus poderes para devolverlos a sus mundos. Eso me dijo Sangresaki. Aunque, ¿sabes algo de diamante, Spider-Man? No, no lo sé. Ellos también se separaron. Pero lo bueno es que seguro estarán con vida. Hablando de desapariciones, ¿alguno de ustedes sabe dónde está Carnage? No lo sabemos. Hemos tratado de contactar con él. Pero nuestro objetivo es claro. Detener a la agencia. Ya somos una alianza muy grande. Tenemos que acabarla de una vez por todas. Sí, tienes razón. Rápidamente me dirigí hacia mis otros compañeros y les expliqué toda la situación. Debíamos detener a la agencia lo más rápido posible. Todos estuvieron de acuerdo y estábamos listos para irnos. Si están todos listos, ahora iremos hacia el combate final. Misterio lanzó un hechizo sobre nosotros, lo que provocó que todos desapareciéramos. En los días 86 a 88, a través del portal, llegamos a una nueva ciudad en un universo desconocido. Muchachos, para llamar la atención de la agencia, tendremos que comenzar a destruir la ciudad. De esa manera detectarán nuestra presencia y vendrán inmediatamente a nosotros. Sí, entendido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Si destruimos la ciudad, podríamos matar inocentes. Debemos hacerlo. Es la única manera de que la agencia venga hacia nosotros. Si lo hacemos así, tendremos la ventaja en el combate. No lo sé, Sangresaki. No estoy de acuerdo con esto. Me parece que esta ciudad no tiene la culpa de nuestros problemas. No te preocupes, Darkcito. No dañaremos a nadie. Solo destruiremos parte de estos edificios para desprender nuestro poder. Rápidamente con mis compañeros nos separamos para comenzar a destruir esta ciudad. Yo estuve utilizando mi magia de sangre y mis demás compañeros sus habilidades. Misterio usaba sus pociones y hechizos para desintegrar estos edificios. Estábamos destruyendo todo. ¡Oigan, ya basta! En un momento, Darkcito utiliza su poder en contra de nosotros para detenernos. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, Darkcito? Lo siento, pero nosotros no dejaremos que destruyan esta ciudad y maten a inocentes. ¡Rayos! ¿Qué creen que están haciendo? La agencia llegará en cualquier momento. Debemos estar listos. Lo siento, Sangresakis, pero esto no sobrepasa. Si no están con nosotros, entonces están en contra. Eliminaremos a los traidores. Lo siento, amigos. Nuestra misión es más grande que la vida de ustedes tres. No dejaremos que se entrometan. Si así lo quieren, entonces esto será una guerra. Este equipo se había dividido en dos bandos. Los que no querían acabar con la agencia y los que querían que el multiverso se solucionara. Estábamos a punto de luchar, pero de repente, detrás de nosotros se abrió un portal del cual apareció Spider-Man 2099 con todos sus compañeros Spiders. ¡Anomalías! ¡Este será su final! ¡Dejarán de perjudicar al multiverso! Creo que esto es perfecto. Debemos irnos, Misterio. Dejemos que la agencia se encargue de estos traidores. ¡Eso es una buena idea! ¡Ahora todos nos iremos! Misterio realizó un hechizo e hizo que todos desapareciéramos del lugar. ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! Vaya, vaya. Así que solo quedan ustedes. Creo que podríamos hacer un trato para capturar a los demás. En los días 89 a 92, llegamos nuevamente a nuestro hogar. ¡Esto no puede ser posible! ¿Por qué Darkcito nos ha traicionado? No te preocupes, Sangresaki. Ellos tomaron su decisión y su bando. Ahora concéntrate. Te necesitamos. Debemos encontrar a más aliados. Y conozco a alguien que nos pueda ayudar. ¡Eso suena muy bien! ¡Vamos a buscarlo! En este caso, Misterio utilizó su magia para teletransportarnos. Finalmente, llegamos a unas cárceles donde todo estaba rodeado de guardias. Vale, Sangresaki. Esto debemos hacerlo rápido. Venzamos a todos y liberemos a Electro. Él es nuestro aliado. ¡Sí, entiendo! ¡Hora de luchar! ¿Qué? ¡Intrusos! ¡Guardias, ataquen! Rápidamente, todos los guardias avanzaron hacia nosotros. No queríamos perder tiempo, así que comenzamos a luchar contra ellos. Con nuestros poderes y habilidades, logramos vencer a todos los guardias muy rápido. ¡Genial! ¡Lo hicimos, Misterio! ¡Sí! ¡Hacemos un gran equipo, Sangresaki! Oigan, nenas. Si ya terminaron de felicitarse, ¡libérenme ahora! ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Ahora te liberaremos! Aunque, ahora que lo veo, si rompemos estas cárceles, el agua caerá encima tuyo. Sí, eso es verdad. Pues desactiven el sistema de seguridad. ¿Qué esperan? Sí, ahora lo haremos. Bueno, de hecho, lo harás tú, Misterio, ¿verdad? Es que no soy bueno con las computadoras. ¡Oh, claro! Ahora desactivaré todo. Rápidamente, Misterio se dirigió hacia las máquinas que controlaban las cárceles. Y en un destello de luz, el agua de la prisión de Electro desapareció. ¡Esto es perfecto! ¡Hora de usar otra vez mis poderes! En una corriente de electricidad, Electro desapareció. ¿Pero qué? ¿A dónde se fue? ¡No lo veo! Mira detrás tuyo, viejo. Aquí estoy. La energía de este lugar se siente diferente. Y eso me encanta. Por lo que veo, tú eres Sangresaki, ¿verdad? ¡Así es! ¡Soy yo! Creo que esto nos vendrá muy bien. Es hora de salir de aquí, muchachos. Sí, tus poderes nos servirán de mucho, Electro. En ese momento, cuando estábamos a punto de irnos, hubo una explosión. Y desde ahí apareció el simbionte Carnage. ¡Vaya, muchachos! Llegaron justo a tiempo. Ahora debemos irnos. Ya está todo el grupo reunido. Hora de ponerle fin a la agencia. Avanzaremos con la fase 2. ¿Fase 2? ¿A qué te refieres, Carnage? ¿Me están ocultando otro plan? No te preocupes, chico. La fase 2 es exterminar a Spider-Man 2099. Larguémonos de aquí. ¿En verdad esa es la fase 2, Carnage? Sí, esa es la fase 2. ¿No escuchaste a Electro? Ahora, Misterio, teletransportanos junto a los demás villanos a la batalla final. ¡Por supuesto, Carnage! ¡Vamos hacia allá! Misterio utilizó nuevamente sus poderes y nos teletransportamos del lugar. Finalmente, en los días 93 a 96, llegamos al campo de la batalla final. Y aquí nos encontramos el botón de suscribirse. Amiguitos, si te está gustando el video, por favor, suscríbete para que lleguemos a los 2 millones de suscriptores. Si solo un pequeño porcentaje de ustedes se suscribe ahora mismo, podríamos superar incluso los 2 millones. Cada semana trato de traerles videos de 100 días. A cambio, ustedes tienen que dejar 100.000 likes en cada video. Sería el trato más justo, ¿no? Así que, por favor, deja tu like ahora en 3 segundos para avanzar con la batalla final. Enfrente de nosotros se encontraba toda la agencia. Y también a su lado estaba Darkcito, Pavir y Strength Zombie. ¿Por qué esto no me sorprende? Sabía que nos iban a traicionar. ¡Sangre Saki! ¡Ya sabemos por qué esos villanos están contigo! ¡Debes alejarte de ellos! ¡Quieren tu poder para controlar todo el multiverso! Si te opones a nosotros, esto será una masacre para todos los mundos. Ahora si otros controlan el multiverso está mal. Pero si ustedes lo hacen es lo correcto. ¿Qué clase de hipocresía es esa? ¡Los aniquilaremos para siempre! ¡Dejarán de perjudicar el multiverso! No lo entiendes, amigo. Ellos te controlaron y manipularon todo este tiempo para que trabajaras con ellos. Debes alejarte de esos villanos. Recuerda lo que te enseñamos junto a Arthur. No me menciones a Arthur. Por culpa de la agencia, él murió junto a ese otro Spider-Man. Y ahora tú estás con ellos. No permitiré que eso siga sucediendo. Tienes nublado el juicio, Sangre Saki. Debes reaccionar. Deja la rabia y odio hacia un lado. Eso no sucederá, insectos. Todos ustedes pagarán por lo que le hicieron a los amigos de Sangre Saki. Ninguno se saldrá con la suya. Villanos, ¡atáquen! Agencia y dragones, ¡atáquen! En este campo de batalla, ambos bandos se abalanzaron y comenzaron a luchar. Todos los guardias y la agencia estaban luchando contra mis amigos villanos. Ellos eran demasiados, pero nosotros éramos más fuertes. Mientras mis amigos se enfrentaron a la agencia, fui directamente a luchar contra Spider-Man 2029. Si él caía, toda la agencia iba a dejar de luchar. Teniendo eso en mente, comencé a utilizar mis habilidades y mi nueva fuerza de mutante en contra de este Spider-Man futurista. Ya basta, Sangre Saki. Ellos te necesitan para su jefe. No apoyes a su causa. Podemos detenerlos. Puedo ayudarte. ¿Ahora quieres ayudarme? ¿Por qué no lo hiciste antes de transformarme en esto? ¡Ahora morirás! Seguimos luchando. Utilizaba todos mis hechizos y poderes de sangre. El Spider-Man 2099 contraatacó con sus garras de araña. Sus ataques eran muy impredecibles. No podía adivinar por dónde me iba a atacar. Pero aún así, yo tenía la ventaja en este combate. Con mis cuatro brazos, lo dañaba demasiado. Y mis amigos lograron vencer a toda la agencia. Solamente me quedaba derrotar al Spider-Man 2099. Finalmente, usando mi telaraña de sangre y mi poder de sangre, logré derrotarlo. ¡Ya estás acabado, araña! Ahora iremos a tu laboratorio y desactivarás todo. ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! ¡Escúchame, Sangresaki! ¡Estoy detectando una anomalía de nivel multiversal! ¡Debes escapar de aquí ahora! ¡Esto no será nada bueno! ¡No escaparás de mí tan rápido! ¡Morirás! Estaba a punto de arrematar a este Spider-Man. ¡Pero de repente mi cuerpo fue electrocutado! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué has hecho, Electro? ¿Acaso estás loco? ¡Estoy a punto de derrotarlo! Lo siento, pero el jefe ya ha llegado. ¡Es hora de acabar contigo! ¿Qué? ¿De qué hablan? ¡No, no, no! ¡Ustedes, ustedes me traicionaron! ¡Spider-Man 2099 tenía razón! Estaba rodeado por los que anteriormente eran mis compañeros. ¡Ellos me traicionaron y comenzaron a dispararme con todos sus poderes! ¡No tenía nada que hacer! ¡Estaba agotado y ellos me superaban en número! ¡Finalmente caí derrotado! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Traidores! ¡No! ¡Sangrizaki! En ese momento, en un destello de luz, se abrió un nuevo portal en la escena de combate. Desde ahí salió una criatura morada. Mi nombre es Thanos y tu destino ha llegado. Hicieron un gran trabajo, villanos. Ahora yo me encargaré de... ¿Qué? ¿Acaso tú eres el jefe? ¡Maldito! ¡Me estaban preparando para ti! ¡No dejaré que me derrotes! Desesperado, fui a atacar a Thanos. Pero él me atacó con un rayo láser morado que me hizo retroceder inmediatamente. ¡Ah! En ese momento, perdí mi última transformación. Volví a mi estado normal de Spider-Man de sangre. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Me quitaste mis poderes? Ahora tu gema de sangre será mía. Se acercó hacia mí con su guantelete e hizo un poder el cual modificó mi cuerpo. Esto provocó que saliera todo mi poder de sangre. ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¿Qué acabas de hacerme? ¿Cómo quitaste la magia de mi cuerpo? Este poder es increíble. Ahora tu vida termina aquí. ¡No! Thanos estaba a punto de atacarme. Pero de repente, en una explosión, se abrió una grieta en el suelo y la muerte apareció desde ahí. ¡Danos! Esta alma me pertenece. No permitiré que te lleves a este Spider-Man. Vaya, la muerte en persona. Si quieres esa escoria, llévatela. Ya no me sirve de nada. ¡No, no, no, no! ¡No puedo morir aquí! ¡Mi deber es proteger a los demás! ¡Ahora protegerás las almas de mi infierno! ¡No! Y la muerte hizo un hechizo el cual me hizo desaparecer del mundo de la superficie. ¿Y ahora en qué estábamos, agencia? ¡Ja, ja, ja, ja! En el día 100 desperté en unas cárceles en medio del infierno. ¡Rayos! ¿En dónde estoy? Esto no es lo que esperaba que sucediera, pero creo que ya no puedo hacer nada. Oye, viejo, ¿qué tal todo? ¡Al fin despiertas! ¿Pero qué? Tú eres uno de los ladrones que se comió Venom, ¿verdad? Así es. Aunque yo no estaba robando. Te daré un consejo. Jamás trates de evadir impuestos. Trae más problemas de lo que crees. Sí, bueno, lo tendré en cuenta. No sé para qué me servirá en este lugar, pero está bien. Señor Sangresaki. Cerca de aquí escuché una voz y una criatura misteriosa se encontraba enfrente mío. ¿Acaso tú eres el diablo? No, no soy un monstruo como él. Soy Herobrine y yo te ayudaré a salir de aquí. Puedo devolverte tus poderes para que puedas... ...para vengarme, sí. Haré lo que digas. Quiero vengarme de todos. Todos en la tierra me traicionaron. Yo solo quería ayudar. Y ninguno me dejó hacerlo. Esas escorias no merecen estar con vida. Son ellos los que deberían estar aquí. Veo que estamos en la misma sintonía, Sangresaki. Te daré lo que quieres y servirás para mí. Herobrine rompió esta cárcel e inmediatamente con un rayo me devolvió mis poderes. En ese momento, mi cuerpo sufrió una nueva transformación. Volví a recuperar mi estado monstruoso y esta vez tenía más ojos y seis brazos extras. Si ellos me veían como un monstruo, entonces les demostraré qué puede hacer un monstruo. ¡Los mataremos a todos! Así se habla. Ahora iremos a por los demás compañeros. Acabaremos con Thanos. No dejaremos que lleve a cabo su plan. ¡Mua ja 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 ja! Y así termina este video. Un Spider-Man que quiso ser héroe, pero por conflictos del multiverso se transformó en un villano junto a Herobrine. Si te gustó la historia que es parte del multiverso principal, suscríbete y deja tu like para más 100 días de Misaki Gamer, que muy pronto está por finalizar la primera temporada de estos 100 días. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Un saludo especial a todos ellos. Y agradezco su tiempo por sus hermosos dibujitos. Recuerden que pueden enviarme su trabajo por Discord y también pueden descargar los mods de los videos por ahí. ¡Oigan, libérenme a mí también!